La idea es hacer el recorrido y lo que a mí me sugirieron o me propusieron era que no la muestra entera sino los puntos de la muestra que por ahí disparaban o sugerían o me suscitaban algo hacer algunos comentarios de algunas partes de la muestra pero van a ver que son muchos esos puntos porque la muestra me parece fabulosa y son muchos los puntos donde algo me surgió. El punto de partida es este en el que estamos. La muestra empieza efectivamente acá y a mí me parece un buen comienzo y efectivamente es para mí el punto de partida lo primero que yo señalaría en la muestra que es el guiño y que la muestra misma empiece con un guiño de Saer. En este gesto de entendimiento no es general, no es digamos indiscriminado, no es hacia todo lo que se pueda es en una determinada dirección. Incluye un recorte, digamos, es también el gesto de un recorte. Saer está ahí en una mesa redonda que después en la versión ampliada hay un video ahí que es toda esa mesa. Es decir, que está en una situación de exposición pública que es una situación que Saer, como escritor, no promovía especialmente. Quiero decir, no sé si lo ven igual que yo, no solo es el guiño del gesto del entendimiento de la complicidad del pacto, es también el guiño que se le hace a alguien diciendo tranquilos que voy bien, tranquilos, voy bien. Y me parece un gran movimiento entre la situación de exposición pública y el gesto casi privado. Casi privado de decir, acá estoy en situación de exposición pero voy bien. Porque hay también en esto, yo diría, escritores que se exponen más que sus libros en el sentido que van delante de sus libros, tratando de abrir camino a sus libros. Y escritores, Saer sería para mí un caso paradigmático, que procuran que el espacio lo generen los libros mismos en los lectores y con las lecturas. Y el escritor tiene que ir, diríamos, como consecuencia a la exposición pública. Y en la escena de la exposición pública, este gesto. Tranquilos, vamos bien. Así empieza la muestra. Aquí tienen y después tienen el detalle acá, pero este es el manuscrito, digamos, el original, si se puede decir así, de un mapa de Santa Fe intervenido por Saer. Es decir, es el mapa de Santa Fe donde Saer, de puño y letra, va marcando los lugares que son referencias de la ciudad en la obra y en la literatura de Saer. Y la palabra, que está aquí, ¿no? Copia de un mapa de Santa Fe intervenida por Juan José Saer. La palabra, esta idea de intervención, que es de las artes plásticas claramente, de las artes visuales, la idea de intervenir algo, me parece que es una palabra muy apropiada para definir la relación que Saer establece, no sólo con la ciudad de Santa Fe, sino con todo ese territorio al que él dio a llamar la zona, que fue precisamente algo del orden de la intervención. Es necesario subrayar hasta qué punto la literatura de Saer no era una literatura realista, porque en principio uno supondría, bueno, si esta calle es esta calle, si el bar es el bar de tal novela, si el diario sobre la peatonal San Martín es el que está en tal novela, pensaríamos en una literatura realista, es decir, una literatura que reprodujo las páginas, la realidad de la ciudad. Y lo que Saer hizo, yo creo, yo diría que es al revés. Por eso subrayo la idea de que Saer intervino el espacio de lo que se llamó la zona. Saer intervino la ciudad de Santa Fe, así como intervino este mapa. Su literatura no es la representación o el reflejo de este espacio real. El espacio real se ha convertido en un espacio intervenido por Saer, porque ocurre al revés. No leemos las novelas de Saer buscando Santa Fe. ¡Vamos a Santa Fe! Y decimos, acá está tal cosa, acá está tal otra. Es decir, la literatura no ha quedado supeditada a la realidad. La realidad se ha visto transformada por la literatura, porque Saer no era un escritor realista que buscara la reproducción de la realidad. Era un escritor de una enorme potencia del lenguaje y de la narración y modificó la realidad. En este, que bueno, como es notorio, Saer es más joven, todos éramos más jóvenes, está con Roa Bastos, con Nicolás Sarkis, el cineasta, y con Cortázar. Y es una larga, digamos, conversación o intercambio de los tres. Y hay un momento de la conversación en el que Saer rechaza lo que él llama la facilidad del cine. Cortázar había dicho, poco antes, que en su literatura no hay demasiadas descripciones y que el cine lo entusiasmaba precisamente por eso, que es que en el cine no hace falta la descripción, dice Cortázar. El personaje aparece y ya lo vemos. Y Saer se pone, digamos, en la perspectiva opuesta. En ese cuento, y en general en todo lo que yo he escrito, hay muy pocas descripciones, hay un mínimo de descripciones. Es decir, que las imágenes se van dando de una manera un poco desnuda, como en el cine, naturalmente no hay necesidad de describir a un personaje que se describe a sí mismo inmediatamente que está en la pantalla frente a nuestros ojos. Y eso es también una relación muy evidente entre la literatura contemporánea y el cine. Yo, justamente, prácticamente toda mi vida he estado muy cerca del cine. Prácticamente, días en que yo he visto cinco películas. Es decir, hasta 1970 creo que lo vi todas las películas. ¿Por qué no tenés que usar eso a mí? Y en un determinado momento, además, fui profesor en un cine de historia de cine, trabajé, hice guiones de cine, hice varios guiones de cine, y en un determinado momento de mi vida, cuando tenía más o menos 25 años, hasta se me planteó la posibilidad de una disyuntiva, ¿no? de hacer cine o continuar con la literatura, o hacer los dos. Es decir, es una cosa en la cual a veces yo pienso, ¿no? Yo podría, sí, podría intentar hacer las dos cosas. Pero hay una cosa que me detiene, hay una cosa que me detiene y que me ha impedido lanzarme a hacer cine, y es que yo creo que las dificultades económicas son tan grandes que el riesgo de banalización de la experiencia creadora es muy grande. Y el riesgo también de todos los desgarramientos que supone, en el caso de Nicolás, por ejemplo, la película que le ha hecho le ha producido enormes desgarramientos de toda índole, de tipo material, que tienen repercusiones de tipo psicológico. Pero hay otra razón por la cual yo no... Es decir, yo pienso que el cine para mí, personalmente, sería una forma de facilidad, para mí personalmente. Por lo que dice Julio, es decir, yo justamente hago una literatura muy descriptiva, yo tengo una necesidad de describir. Es decir, y a mí, digamos, tengo una necesidad de describir de tipo casi obsesivo, yo me doy cuenta que yo no puedo, y que ese es el terreno que yo personalmente tengo que, o tuve en un determinado momento, que explorar. Entonces, el hecho de hacer cine hubiese sido para mí una forma de facilidad, en mi caso personal, porque eso me, digamos, gran parte de mi trabajo, es decir, de esa dificultad que es necesaria para poder escribir, para poder crear, gran parte de esa dificultad hubiese quedado... Aparte de eso, yo considero que justamente Antonioni es uno de los más grandes cineastas contemporáneos, justamente por esa tendencia que hay en él a la descripción neutra, que elimina en lo posible toda, digamos, interferencia ideológica. Yo tuve la ocasión este año de ver prácticamente una retrospectiva de Antonioni, muchas películas que tenía olvidado, mal vistas, en general siempre tengo muy presente su obra, y a partir de un cierto momento me desinteresó un poco, cuando vi La Noche, que la volví a vuelto a ver y todo, pero el conjunto de la obra me da, digamos, una imagen de un gran rigor desde ese punto de vista. Yo pienso que, y yo no veo además, y acá termino, no es que sea muy largo, y yo no veo además, por ahora, en este momento, no veo cuál sería el camino, por ejemplo, en el cual yo podría experimentar haciendo cine. Y si pienso, a mí yo no quisiera ponerme a contar una historia en cine y hacer una película, yo quisiera poder crear formas nuevas, pero francamente no las veo, no las veo, entonces sería una cosa totalmente innecesaria para mí de hacer cine. Porque Saer compuso, ahí sí yo diría como ningún otro escritor de la literatura argentina, una totalidad a través de su obra, y de un modo realmente apabullante, en algunos de los primeros textos, tempranos textos de los años 60, ya había elementos que iban a terminar apareciéndose, apareciendo o desplegándose o desarrollándose en la grande, la última novela, en la grande, retoma algo que está en algún breve texto de los años 60. Es decir, la obra de Saer tiene no solo personajes que traspasan de uno a otro, que eso efectivamente es así, sino un complejo tramado de conexiones, de tal modo que cada texto es, por supuesto, un texto autónomo, no tiene que ver con una historia que se sigue, porque no hay historia a seguir en el sentido justamente del contar historias que el propio Saer desecha en la conversación con Cortázar. No tiene que ver con que se está contando una historia y la historia sigue en el volumen siguiente. Así como lo digo, Saer se está revolviendo, no, no es en su tumba, no es eso. Sino la composición de un universo, mucho más que narrar una historia que va a poder continuar de un modo o de otro en un volumen posterior. No es eso, es la integración de un universo literario que funciona como una totalidad abierta, porque tampoco es que clausura como se clausuraría una historia, sigue, 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 terminó. No es eso, porque el universo no empieza, se desarrolla y termina en el sentido de que existe, más bien, en sus, justamente, conexiones. A mi criterio y al de muchos es, después de Borges, después de Borges cronológicamente, el mejor escritor argentino, el mejor escritor argentino. Y al mismo tiempo, paradójicamente, no ha sido nada fácil consolidar un lugar para la obra de Saer. No ha sido, y en algún punto, digamos, el verbo habría que conjugarlo en un gerundio, en una duración. Todavía estamos, y esta muestra es parte de eso, en el esmero por establecer, por dar un lugar y una visibilidad a esta obra, la de Saer. Difícil, pero perfecta, perfecta. Yo antes hablaba de la apropiación de Santa Fe. Yo fui a Santa Fe. Como dije, no encuentro la calle Santa Fe en la literatura de Saer. Vamos buscando la literatura de Saer en las calles de Santa Fe. Le llamamos a eso apropiación. Para mí eso es la tapa de la pesquisa. Yo primero lo vi una y otra vez como tapa de la pesquisa. Esa es la tapa de la grande. Claro, el movimiento es el inverso, por supuesto. Estos cuadros existen como cuadros porque Renzi era un gran pintor. Pero, por efecto, diríamos, por deformación saeriana, por incompetencia en artes visuales. Pero por deformación saeriana, sobre todo, en mí ya funciona este efecto de apropiación. Como si las portadas de los libros de Saer hubiesen suscitado estos cuadros. Y no a la inversa. Esto es tremendo porque hay... Bueno, ya ven lo que es. Una serie de textos, cartas y fotos de gente que era muy joven y ya no lo es. O sea, todos. Y gente que se murió. Cuando leí Glossa pensé que esta vez irías a romper. La conjugación de los verbos ya nos indica que no fue tan así. Hasta encontrarte con más lectores en el país. Y no. Soriano ocupa, victorioso, el primer lugar entre los libros más vendidos. Y ahí empiezo a ver. Dice, sé bien que Glossa no necesita de mi defensa ni su autor de consuelo. Creo que este tonto de Maciangelo que arrojándote al infierno de la semiología ya se desembarazó. O sea, recibió una crítica adversa. Saer con Glossa recibe una crítica adversa y Hugo Gola le escribe diciendo ¿Qué le vas a hacer? Ya sabes cómo son las cosas. Esta novela es genial. Y sí. Ay, yo dije, bueno, si esto le tocó a Saer ya podemos quedarnos todos tranquilos. Porque si Saer con Glossa, si a Saer con Glossa le pasó esto y justificó la existencia de esta carta, ¿qué queda para los demás? El desencuentro de Saer con el reconocimiento. Por eso yo antes me detuve y nos detuvimos en Sarlo y mencionamos a Gramulio. Es decir, cómo la crítica forjó un reconocimiento sobre la base de forjar condiciones de lectura porque de eso se trata. Si no, sería publicidad. Publicidad tienen los otros escritores. La publicidad las hacen las editoriales, te ponen los afiches, esa es la publicidad. Una literatura como la de Saer no es cuestión de publicidad o de cuestión de circulación del escritor. Por eso el guiño. Acá estoy sentado en público, guiño. Estamos actuando acá. La literatura que se va haciendo su lugar en los textos y en la lectura pasando los sofocos de estos desencuentros, de este pasar inadvertido que no habla mal de Saer, habla mal de todo lo demás. Incluso hay una carta de Sarlo que sí detecta. No en este caso sobre Glossa, que es posterior, sino sobre nadie, nada, nunca. La carta es de... A mí esto no me había dado cuenta. Beatriz y el peronismo. 17 de octubre. Casualidad. Pero ahora ya dijimos lo que pensamos de las casualidades. 1980. Le dice, querido Juan, y estaba recién hace 10 minutos escribiendo la nota para punto de vista sobre nadie, nada, nunca. Me levanté para prepararme un mate y fui a la cocina con el libro en la mano. Mientras se calentaba el agua, lo ojí casi como distraída y de repente me di cuenta que en la nota no iba a entrar el sentimiento de exaltación que me producían algunas zonas de la novela. Tenemos en la carta de Gola la incomprensión de la crítica más banal que está ante una obra genial y no se da cuenta. Que está ante una obra genial y la destrata ni siquiera por disidencia literaria, por negligencia. Pero incluso esta carta me llevó a esto, o mejor dicho, al leer los distintos textos me pareció que había una conexión entre Gola, no consolando, él mismo dice, no se trata de una cuestión de consolar, acompañando a Saer en el sentimiento de un texto genial y un lector mediocre, de un texto genial y un crítico mediocre. Pero cuando otro texto genial, nadie, nada, nunca, encuentra una crítica genial, encontramos también esto. Ese efecto de delay, de lee, escribe, cuando se va a tomar, va a hacerse el mate, dice, no, claro, claro. Incluso en la lectura atenta, aguda, bien perceptiva de Sarlo, que rápidamente detectó, como detectó Gramulio, que aquí había un escritor genial, aún en esa lectura hay un tomarse el tiempo, cuando una literatura lo apuesta a todo, a la escritura y a la lectura, no a otras formas del impacto, no a otras formas de la eficacia, la lectura, la escritura y la lectura, la lectura tiene sus tiempos, en cada uno de nosotros, cuando la literatura es buena, tienen sus tiempos, por eso hay libros que terminamos de leer, incluso cuando nos gustaron, y cuando terminamos, terminó, y hay libros que los terminamos de leer, y no se terminan nunca más en nuestra vida, nunca salimos de Glossa, nunca salimos de cicatrices, como nunca salimos de Borges, porque eso sigue, y sigue, y sigue, ahora, esos tiempos de la lectura, justamente son esos tiempos, tienen su duración, tienen su espera, aquí, después se acercan, o ahora, aquí está la carta, que envía Zaire, como presentación, para la beca Guggenheim, con el proyecto de Glossa, el proyecto fue rechazado, volviendo a esta cuestión, de los tiempos, encuentros y desencuentros, la carta, que está tipeada a máquina, por Zaire, tiene incluso una tachadura, como se tachaba, cuando escribíamos a máquina, que es XXXXX, no la tipeó de nuevo, tampoco es así, nada, era una página, no la tipeó de nuevo, tachó y mandó, le rechazan, o sea, le rechazan, le rechazan el pedido, no le dan la beca, la carta, tiene un sello, que dice, please destroy, es decir, porque está acá, o sea, estamos viendo algo, que estaba destinado, a que no fuera visto, el evaluador, evidentemente, haya sido, no sé, una vez me dijeron quién fue, pero no me acuerdo bien, así que no lo puedo decir, quién filtró la carta, quién la filtró, quién filtró la carta, porque la indicación era, si no fue aprobada, no fue aprobado este proyecto, hay que destruir esta carta, la carta sobrevive, hoy es parte de una muestra, Zaire, y tiene el gesto, por favor, destruir, y para mí eso condensa, tanto, tanto, Glosa, aquí como novela futura, porque la reseña, la torpeza, la tontera, del crítico, que no se da cuenta, que tiene Glosa entre manos, la carta de Gola, después le dan la, si quieren, la carta de Gola, dice algo también muy genial, estos críticos clasicistas, dice, porque creo que era una reseña de la nación, estos críticos clasicistas, le dice Gola a Zaire, cuando tienen un clásico adelante, no se dan cuenta, es decir, la impericia de captación, en el presente, y aquí uno diría, la impericia de captación, en el futuro, la imposibilidad de ver, que en esa página, está contenida en potencia, una gran novela, esa impericia, había que destruirla, no se destruyó, y hoy está con la huella, de esto habría que destruirlo, o sea, que alguna vez, se nos pasó por alto Zaire, es como si el sello dijera, que no se sepa, pero se sabe, y hoy que se sabe, que estamos en esta muestra, ya sabemos, que Zaire, no perdió la Guggenheim, la Guggenheim, se perdió a Zaire, el escritor, se constituye como escritor, escribiendo, es escritor, en su escritura, no trabaja de escritor, todo el día, vieron que hay escritores, que comen como escritores, hablan como escritores, se visten como escritores, posan como escritores, miran como escritores, y escritores que son escritores, porque escriben, cuando escriben, y en lo que escriben, y eso yo le llamo autenticidad literaria, Zaire no ejercía esa fascinación, digamos, de la demagogia, de la pose de escritor, era escritor, y eso se ve en los textos, e incluso en la escena de Zaire, escribiendo, o sea, su práctica concreta, no tiene el aura, digamos, de cuando uno, precisamente pondría ahí, como decir, nos podemos asomar al momento mágico, mágico es el texto, ahí, es un tipo sentado escribiendo, y eso me parece, descomunal, porque uno sabe que el momento es mágico, porque supone que es lo que estaba escribiendo, la sencillez de la escena, que no esté sobrecargada la escena, de los signos del prestigio de la literatura, como cuando se piensa que literatura hay que escribirla con mayúscula, la escena es todo en minúscula, el escritor, el texto, el manuscrito, la máquina, el mate y las alpargatas, lo que es mayúsculo es la obra, por eso lo más auténtico con Zaire, y la muestra cobra sentido en esto, en que estimula la lectura, por eso hay algo que tiene la muestra que es clave, no es que uno va a leer la obra entera de Zaire acá, pero ahí están los libros, y están los libros para sentarse a leer, y es un modo también de relación con espacios como este, con la presencia de los escritores, o con espacios como este, que es que a menudo eso suple la lectura, supongamos, vamos a una feria del libro, escuchamos 40 minutos a un escritor y ya estamos hechos, conocimos a X, y eso no solo no nos impulsa a leerlo, nos exime de leerlo, ya está, ya lo conocí, ya lo escuché, ya sé, ya sé, como si la literatura fuera a saber cosas, y no tener la experiencia, la intensísima experiencia, de leer, una muestra, una presencia en la feria, tiene sentido, si estimula ir a los textos, a leer, a menudo, insisto, reemplaza esa función, la reemplaza, la presencia de los libros de Saer, como si uno hiciera un movimiento de Saer, ahí está, las alpargachones, las alpargatas, no está, no hay solemnidad en la escena, no es el escritor en su estudio, con la biblioteca atrás, o sea, con la cultura atrás, escribiendo solemnemente, está ahí en alpargata, en el aire libre, y lo que está escribiendo, sabemos que es genial, Renzi, digamos, nos remitió, nos remite, Renzi se nos ha vuelto Saer, a mí, por ignorancia, por ignorancia mía, nos resulta saeriano, en el caso de la pintura de Espino, se elige para la muestra, porque a Saer le interesaba, mucho Espino, es un escritor, con Renzi, por supuesto que también, y además había una amistad, pero en Espino aparece la idea, de que a Saer le interesaba, particularmente, este pintor, santafesino, escándalo en el congreso de escritores, hay un congreso de escritores, en Paraná, entre ríos, donde estaba, Marta Lynch, Silvina Bullrich, irrumpe Saer, leanlo, pero la palabra irrumpe, ya les dice algo, ¿no? Aparece Saer, y se arma un gran lío, que llega a los diarios, porque estas son las coberturas, de los diarios, que dicen, escándalo, en fin, eso, gran lío, congreso de escritores, se trabaja, se discute, se arma un gran lío, irrumpe Saer, con otros, a plantear una discusión, con, digamos, las figuras reconocidas, consagradas, qué tipo de escritores son los consagrados, no por los escritores, otra vez, insisto, no es cuestión de autores, es cuestión de literatura, de estéticas, de concepciones de la literatura, Saer tenía una clara conciencia de lo que, como dije antes, de lo que había que hacer para abrir lugar a este tipo de literatura, y eso incluía la polémica, eso incluía la disputa, que es todo lo contrario, porque en principio dicho así, congreso de escritores aparecen, tiran dos bombas retóricas sobre Silvina Burrich, parece un gesto de provocación, parecería un gesto de provocación, yo diría, la provocación es lo contrario de la polémica, y para mí eso es una advertencia porque creo que vivimos tiempos en que las dos cosas se han entreverado y se han confundido un poco, la idea de no, soy muy provocador, soy muy polémico, la provocación es lo contrario de la polémica porque el provocador es puro gesto, la provocación es el puro gesto de la provocación, y en el puro gesto eso está vacío, es hueco, ante la provocación nos enojamos, nos reímos, la despreciamos, nos amargamos, nos desentendemos, pero cuando una provocación es pura provocación, no suscita nada duradero, la provocación no va junto con la polémica porque la polémica involucra una sustancia conceptual, no es ir a provocar, no es un gesto finalmente que sería más bien adolescente de ir a provocar, es plantear una discusión en ese congreso de escritores, plantear una discusión sobre ideas de la literatura, porque no es una cuestión soriano, sí, vieron que está en la carta de Gola, reina soriano, no es un problema de soriano, sí, soriano, no, si se envidian, no se envidian, si vende, si no vende, no es eso, o si eso existiera, existiría apenas como un anecdotario en el plano de las personas, eso no importa en una muestra, son concepciones de la literatura las que están en disputa, concepciones de lo que es escribir y concepciones de lo que es leer, esta irrupción de Zahar no es provocativa, es polémica, aparece para decir esta es la literatura establecida, hay otra forma de literatura posible y luego sí, se armó un gran lío. Para mí el cierre, para mi recorrido, en mi recorrido, el cierre de la muestra fue este, no tengo mucho para decir, excepto que me conmueve, la foto además es hermosa, es una foto que saca un periodista de Clarín, acá está, David Fernández, periodista de Clarín, primero es una gran foto, porque uno sabe que ahí, ese que camina ahí, es uno de los tres o cuatro genios de la literatura argentina de todo el siglo XX, pero no lo vemos caminar con el gesto de tantos escritores vanidosos que se señalan a sí mismos diciendo, miren, soy un genio. Esa dimensión, vuelvo a lo que Zahar le dice a Filippelli en el documental que hace Rafael Filippelli, todo muy familia porque Rafael Filippelli es el marido de Beatriz Zahar, lo miren. Cuando dice, el problema con, repito, el problema de estos documentales es que se espera algo extraordinario detrás de la obra, en la vida del escritor y un escritor tiene una vida común, eso para mí agranda Zahar, para mí eso agiganta mi admiración por Zahar y para mí esta foto expresa y plasma eso y no me quiero poner sensible pero les digo la verdad y es la foto que a mí me hace no soportar que Zahar se haya muerto, no puedo soportar que Zahar se haya muerto, no puedo soportar que Ricardo Piglia se haya muerto. Somos muchos. Ya. Somos muchos. Esto es todo. Los dejo con la foto. Muchas gracias. 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 Gracias.